Después, con el tiempo, de nuevo, hablando con un colega, empezamos a hablar del dengue. Y entonces surgió la idea. Todo el mundo lo que estudiaba era cuál era la dinámica del mosquito. Bueno, pero en realidad el mosquito, lo que hace, pica un mosquito infectado, pica a alguien, si alguien se infecta, y después viene otro mosquito, lo pica a esa persona en su etapa infectiva, y se saca adena. Pero el mosquito, el Aedes aegyptis, vuela muy poquito, es muy hogareño. Entonces, ¿cómo puede ser que se propague la enfermedad con cierta velocidad? Bueno, ¿qué pasa si lo que seguimos es al humano, que se toma el subte, se va a la otra punta de la ciudad, y ahí sí lo pica el mosquito, porque los mosquitos están todos lados. La mayoría de los lados, sanos. Y entonces, con este colega, Mar Solari, que estudia el mosquito, y con algún estudiante, lo que probamos era decir que la ciudad era un network, que cada nodo era en realidad una manzana, que de esa manzana un cierto porcentaje de individuos se movía. Entonces, había estudios de movilidad de individuos. Entonces, mapeamos el comportamiento típico de la sociedad en una recompleja de saltos. Entonces, decíamos que la gente estaba fuera de la casa, estaba ocho horas en el trabajo, ocho horas alejando, ocho horas en la casa, era como un esquemático. Y entonces, vimos que, si vos mirás nada más a los mosquitos, el proceso de la propagación de la enfermedad es una difusión. Pero si le dabas peso al movimiento de los individuos, a través de esta red compleja, lo que pasaba es que el tipo se infectaba acá, pero un día infectivo se la pasaba en su trabajo, quedaba por acá, quizás. Entonces, en vez de tener un único foco que se propagaba, tenías un foco acá, y otro foco secundario acá que se propagaba. Entonces, hace que la potencia de la epidemia fuese mucho más ganada. Hay una cosa indignante. Bueno, ¿viste? Les conté este asunto de... de la opinión, dinámica de opiniones que también estoy estudiando. ¿Por qué empecé a estudiar eso? Porque tuve una discusión con uno de mis hijos que dudaba si vacunaron a su hija. Entonces dije, voy a probar que es necesario vacunar. Ustedes me están mirando este loco. A veces funciona de ese modo. Entonces, descubrimos, empezamos a estudiar biografía, y descubrimos que había pasado que en Gales, un abrupto decaimiento de la administración de la vacuna MMR, que es la triple, que es este... ¿Cómo se llama esa que te está en el... ¿Cómo se llama...? Esco... 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 Resulta que había habido un paper que había salido en The Lancet, que es una revista de medicina, básicamente, prestigiosa. En el cual el tipo decía que un side effect del MMR era autismo. Eso lo agarra la prensa sensacionalista y se hace un issue nacional Entonces bajó la vacunación E inmediatamente subió en pocos años una epidemia de sarampión Y hay varios ejemplos de este tipo Después una comunidad amish en Estados Unidos Después una comunidad de judíos ortodoxos en New Jersey Que a través de sus contactos con una comunidad de Londres Y un congreso adivinó a alguien Y suele ocurrir eso Alguien viaja de una comunidad cerrada a un ámbito no tan cerrado Se contagia, vuelve Y se produce así Y bueno, nosotros estamos estudiando esto Y encontramos una justificación Y decimos un poco presuntosamente Que lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud Como cantidad de vacunados mínimos Como para hacer que no haya epidemia Está mal Lo que pasa es que Los que no se vacunan Suelen Agruparse Clusterizaciones Entonces resulta que no te tenés que fijar En qué le pasa a los distribuidos aleatoriamente Por contacto donde sí Tenés que ver en la sociedad Cómo se agrupan los que no se vacunan Porque en cuanto uno se enferma de ese grupo Como están relacionados entre sí Se propaga ahí adentro Y eso es el principal camino para la epidemia Eso es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video